¡Ese celular ya! ¡Vamos a acabar con esta excursión de una buena vez! ¡Dame ese celular! ¡Dámelo! ¡No me quiten mi celular! ¡No me lo quiten! ¡No, no, te lo voy a dar! ¡No, te voy a dar! ¡Cálmate que no te voy a dar el celular! ¡Oye, qué te pasa! ¡Ana! ¿Qué te pasa? ¡Ya! ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¡Ya! ¡Ya, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No te voy a dar! ¡Vengo! ¿Qué te pasa? ¡Por un celular! ¡Me estás pegando! ¿Cómo te atreves a volver a por un celular? ¡Te estás volviendo loca! ¡Vamos a acabar con esto de una buena vez! ¡No! ¡Déjame! ¡No! ¡No! ¡Mi nieta! ¡No! ¡No! ¡Déjame! ¡No!